Amén Yo quiero cantar una linda canción A aquel hombre que mi vida cambió Yo quiero cantar una hermosa canción A aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo, digo más bien Él es Dios, Él es mí Y su amor, Él me da Solo en él encontré Esa canción que busqué Solo en él Que conté La felicidad Ay, qué bonito es cantar a la macho con todo el corazón Yo quiero cantar una linda canción A aquel hombre que mi vida cambió Yo quiero cantar una hermosa canción Ay, aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Él es Dios Él es Dios Él es Rey Y su amor Y su amor Él me da Lo vamos a cantar otra vez más Muchas felicidades a nuestra hermana Delmi A nuestra hermana Heide Por los dos años Que van cantar y glorificar el dulce nombre del Señor Muchas bendiciones Muchas bendiciones a la presencia del Señor Que el Señor los bendiga Mucho ánimo a seguir más adelante con nuestro Padre Todopoderoso Lo que hacemos es para nuestro Rey Muchas felicidades a nuestro Rey Muchas felicidades a nuestra hermana Muchas felicidades a nuestra hermana Tú o Archa que el Señor los bendiga Lo cantamos otra vez más Yo quiero cantar una hermosa canción A aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo Y lo más bien Él es Dios Él es Rey Él es Rey Y su amor Él me da Ay, sólo en Él Encontré Esa paz Hoy busqué Sólo en Él Encontré Esa paz Felicidad Y así le cantamos el dulce nombre del Señor Que fue de nuestra corazón Y con toda libertad Aleluya Aleluya Amén 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 El Señor Esa es la voluntad del Señor Que hoy están de fiesta Es una gran bendición Ánimo Ánimo hermanas A seguir adelante con Cristo Jesús Vamos a cantar otra vez Alabanza Con todo nuestro corazón Me quedé sin voz Lo cantamos en la nota re Lo cantamos en esta bendecida hora de la mañana Que el Señor los bendiga Y a nuestros hermanos Que nos están visualizando Muchas bendiciones en el nombre del Señor Aleluya Lo cantamos en mí Como Nos vemos ¿Qué quieres tiempo con que cantar? Y mi alma vacía, dormida se quedaba Y pensé que para mí, me pondré en sus manos Manos de madre, ay me dejaré su amor Y tu María, haz mi música de Dios y tu María Animando las cuerdas en mi alma Aleluya, amén Que tu María, haz mi música de Dios y tu María Ay animando las cuerdas en mi alma Aleluya, amén Gracias te damos amado mío Por la vida de nuestras hermanas Gracias, lady Y denme huarchar Gracias, señor Música ¿Qué quieres tiempo con que cantar? Y mi alma vacía, dormida se quedaba Y pensé que para mí, me pondré en sus manos Mandos de madre, ay me dejaré su amor Y tu María, haz mi música de Dios y tu María Animando las cuerdas en mi alma Animando las cuerdas en mi alma Aleluya, amén Y tu María, haz mi música de Dios y tu María Animando las cuerdas en mi alma Aleluya, amén Lo vamos a cantar otra vez más, amén Vamos a cantar esta bella alabanza con todo nuestro corazón Y con toda libertad para el amado Porque aquí estamos de fiesta y en victoria con Cristo Jesús Acompañando a nuestras hermanas Acompañando a nuestras hermanas del Mija y de Huarchar Por sus dos aniversarios Muchas bendiciones, que el Señor los bendiga Y vamos a cantar esta bella alabanza que dice Me quedé sin voz Con que cantar Y mi alma vacía Dormí así quizá Y pensé que para mí Me pondré en sus manos Manos de madre Ay, me dejaré su amor Y tu María Haz mi música de Dios y tu María Animando las cuerdas en mi alma Aleluya, amén Amén Música 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 Gloria al Señor, después de la tormenta viene la calma, viene la paz, lo cantamos, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, bendiciones en la vida de nuestras hermanas, muchas bendiciones que van a seguir adelante en las cosas del Señor. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Música Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Música Si a Cristo de rodillas tú se lo pides, es que la da. Música Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Música Si a Cristo de rodillas tú se lo pides, es que la da. Música 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 Ahora danza, 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 ahora danza delante del Señor. Música Música Muchas bendiciones hermanas, porque después de la tormenta viene la calma, viene la alegría. Música Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Música Música Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Música Y a Cristo de rodillas se lo pides, es que la da. Música Y no importa que el Señor es el enemigo, y hay que sufrir. Música En el nombre de mi Cristo, tu sagrado nombre tendrá que oír. Música Ahora danza, 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 ahora danza delante del Señor. Música Lloramos Señor Jesús Lloramos Espíritu Santo Gloria al Señor